La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca inaugurará de forma memorable su pista de atletismo el próximo 16 de febrero en el marco de la Universidad Estatal 2015. Así lo dio a conocer el director de Cultura Física y Deportes de la Universidad, Juan Velasco Calderón. En conferencia de prensa, Velasco Calderón adelantó que la inauguración tendrá como invitados de honor a los cubanos Francisco Doval Naranjo, Mireia Luis, Ana Fidelia, Félix Sabón, Mireia Luis y Javier Sotomayor, así como al medallista olímpico mexicano Joel Sánchez Guerrero. Quede mencionar que después de la inauguración, los ponentes de talla internacional van a impartir conferencias magistrales denominadas Memorias Olímpicas. En dicho evento, el acceso a las conferencias magistrales tiene un costo de $200 pesos por persona y grupos a partir de tres pagarán $150 pesos cada uno. De esta manera, las conferencias comenzarán el 16 de febrero con el tema Sistema Deportivo Cubano impartido por Francisco Doval Naranjo. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.